hola veamos un día más a mi canal hoy tenemos la de gustavox del mes de mayo recién recién llegadita acaba de llegar médico voy a grabar y vamos a ver qué nos trae este mes voy a dejar aquí el fuchillo me hace mucha ilusión estas cajas a deciros que os voy a dejar el enlace descuento para comprar la caja por 6.90 creo que sale 7 euros vale os dejaré en las en el primer comentario y en la cajita de info vale mirar aquí son los productos que nos trae la cajita que a mí me gusta me gusta hay productos muy buenos vamos a ver vamos a ver uno por uno para eso la propaganda de cada de las sardinitas que vienen dentro y las olivas bueno el primer producto que me sale aquí arriba son magdalenas con crema de cacao de la bella yazo que son muy buenas creo que ya las hemos probado en una caja anterior y si no eso otro tipo de magdalena de la misma marca son buenísimas esto está valorado en 2 euros con 69 y nos trae 9 magdalenas muy bien el segundo producto las dos un granola o a ver qué pone aquí detrás si de que lo sabe que dice el nuevo olbrán golden crunch crunch sus crujientes copos de trigo rico en fibra y tiene un irresistible sabor a caramelo que bueno este sí que me gusta es que me encanta el caramelo vale eso está valorado en 12 euros con 97 y la marca que los como os he dicho antes y nos trae 8 oraciones que son 390 gramos muy bien lo siguiente lo siguiente algo que viene poco roto vale las cosas como son se ve que se ha movido en la caja pero bueno no pasa nada lo vamos a comer igual unos palitos de trigo saraceno y semillas de amapola de la marca velarte a 90 0 99 céntimos la bolsita vale está elegido con producto del año del año 2022 y luego que sale por aquí hay mira sal una sal marina con plantas aromáticas y hortalizas frescas no le he probado y la marca tampoco la conozco es la marca herba mare herba mare de a vojel vojel no sé cómo se llama 3 euros 21 vale esta sal y trae 125 gramos y contiene sal marina sin refinar plantas aromáticas y hortalizas frescas pero a ver qué plantas a ver si aquí nos pone puero cebolla perejil ajo romero tomillo algas bueno lo usaremos lo gastaremos a ver a ver qué tal muy bien por aquí veo una salsa miel y mostaza de la marca ibara valorado en un euro con 98 y dice que es aderezo fresco en el que priman sabores suaves es una salsa ideal para alinear ensaladas para sándwiches aperitivos y carnes frías muy bien esto no lo he probado la verdad nos trae 250 mililitros el precio ya os he dicho un euro 98 y esta caja trae productos muy buenos a mí me gusta y no lo digo sólo por decir es que me gusta mira aquí el tomate un tomate bio de la marca helios o helios helios no sé cómo se dice valorado en un euro 64 elaborado con cuatro tomates ecológicos de la huerta extrema de extremadura de andalucía muy bien que nos trae 380 gramos lo voy a dejar por aquí y esto hay no me di cuenta de esto cuando mirado el folleto qué rico es un naranja a ver roll bon roll choconolas fusiona a la perfección el sabor dulce de la fruta con una fina cobertura de chocolate negro qué rico y puede venir en varios sabores mirar aquí tenemos tres sabores que tampoco no lo veo yo muy bien que me da la luz pero bueno no sé si son cereza naranja y frambuesa no lo sé no lo sé pero bueno puede venir cualquiera de estas tres bolsitas en la caja a mí me ha llegado de naranja y nos trae nos trae 80 gramos bueno lo suficiente para probarlo y cuesta un euro y 15 céntimos son unos caramelitos que lo voy a abrir y vamos a ver cómo son que no puedo resistir así sabéis ya mirar bien así y dentro es ahora os enseño es como una chuche como una gominola veis es una gominola lo que trae dentro y está muy rico y dentro vienen como 5 6 7 8 10 10 bombones de estos a ver vamos a ver lo siguiente esta caja me encanta me gusta y la veo muy muy buena productos de muy buena calidad hay muy caros sardina la antigua con aceite de oliva 13 euros con 20 vale esta lata la marca ortiz yo sabía que esta marca es buenísima pero nunca la he probado justo por esto por el precio a ver si nos dice algo eso que está hecho mediante un proceso artesanal en que se fríen ligeramente en aceite de oliva y se envasan en una lata cuidadosamente a mano una a una vale vale pues muy bien lo vamos a probar esto esto sí que de verdad esta caja yo creo que vale muchísimo la pena por 7 euros madre mía aceitunas la marca sara sarasa no la conozco es una receta del cortijo 1 euro 65 aceituna verdial alineada a ver si nos dice algo más sabor intenso y textura carnos carnos a muy bien que trae 185 gramos el peso escurito vale que es con lo que nos quedamos y eso caramelito los estoy viendo y los estoy dejando para el final porque pienso también probarme uno y deciros a ver qué tal que tienen que estar buenísimos vale los caramelitos los últimos sumo de naranja con pulpa 3 euros con 19 la marca granini que sabemos que es una marca muy buena es un sumo 100% exprimido 100% natural con pulpa vale a ver os puede llegar con pulpa y sin pulpa a mí me ha llegado con pulpa pero en otra en otras cajas seguramente llegará sin pulpa vale hay dos variedades pues entonces con o sin pues yo tengo con pulpa notaremos así los demás se ven se ven los trocitos de naranja en el vídeo no creo que el móvil capte cuando no se nota no no vale y lo último y no lo menos importante lo que más me gusta no lo he probado nunca la marca así que la conozco a ver por donde se abre por aquí y bueno abrir lo abrimos son unos caramelos de la marca smith que esa marca así que la conocemos que tiene sabor a buble buble a chiclet vale el nuevo sabor frutal buble fres un delicioso sabor que despertará tus sentidos vamos a ver un euro 99 y son así voy a coger una solo porque no voy a comer 20.000 mirar rosita por aquí y azul está por aquí y la voy a probar que bien huele huele a chiclet a chiclet chiclet los chicles de toda la vida de fresa así y está buenísimo trae 50 unidades 1 euro 99 ahora que tengo el caramelo en la boca vamos a repasar como siempre los productos así lo veis otra vez de nuevo todo junto a ver qué trae de verdad os digo yo para mí esta caja es de las más de la más aprovechable no trae la típica mermelada ni tres cositas cositas que me gustan y no trae chocolates este un poquito de chocolate pero eso es muy poquito a ver dónde pongo esto aquí arriba para que lo veáis así es hasta muy bien como os he dicho os dejaré el descuento en el primer mensaje y en la cajita de info y os sale la cajita por 7 euros nada más que deciros suscribiros al canal darle me gusta al vídeo y nos vemos el mes que viene con la siguiente caja adiós